Así es, Xochitl, ya estamos con Sergio Moctezuma. Bueno, la semana pasada estábamos platicando sobre los abusos más comunes en las gasolineras, que era lo que nos podía pasar de repente y que ni siquiera nos dábamos cuenta que nos ofrecían menos producto por la cantidad que realmente estábamos pagando. Ya tocábamos algunos puntos, pero el tema era bastante, perdón, extenso. Así es que para, bueno, conocer un poquito más del tema, continuar, está con nosotros Sergio Moctezuma de Prodeco, le damos la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Cristian. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, excelente. Hola, Aida. Muy buenos días, Javier. Pues vaya, un tema tan polémico porque quizás algunos proveedores digan, no, no es cierto lo que Sergio Moctezuma está expresando, pero francamente, pues en ocasiones hay algunos de sus mismos compañeros de los proveedores de gasolines, de gasolinas, perdón, que pues no despachan los contenidos reales. Sin embargo, aquí viene la parte sustancial. Uno de los principios básicos de las relaciones de consumo, nos dice la Ley Federal de Protección al Consumidor, es la efectiva protección contra prácticas comerciales abusivas y métodos y prácticas particularmente desleales en el abastecimiento de productos y servicios. Es decir, que la ley se encarga particularmente, Cristian, Aida, Javier, de proteger los derechos y los intereses económicos de los consumidores. Así es de que no hay para dónde hacerse. Quizás algunos consumidores se formulen la siguiente pregunta. ¿Qué tan confiable es que de pronto llego a una estación de gasolina y si yo veo, visualizo un holograma que dice Procuraduría Federal del Consumidor, instrumento verificado, ¿es confiable? Pues realmente deseamos nosotros que así sea, porque para ello la Procuraduría Federal del Consumidor, dependiendo si son estaciones de gasolina con despachadoras nuevas, es decir, que sean máquinas nuevas, el instrumento se verifica una vez al año, pero si son instrumentos un poco antiquísimos, que vaya a ser un poquito medio viejos, en pocas palabras, se verifican dos veces al año. Esto es para cerciorarse que efectivamente ese instrumento está correctamente calibrado y que el consumidor cuando alcanza a visualizar ese holograma realmente se le transmita la alta confiabilidad que está siendo despachado el contenido real que está pagando, pero en ocasiones la verdad y sucede. Y nosotros hemos tenido conocimiento que algunos proveedores de gasolina no despachan lo que el consumidor está pagando. Es decir, que realmente son desleales con su público consumidor. No hablo de la inmensa mayoría, pero de cada 10, quizás 3, pues les guste afilar, y disculpen la expresión, afilarse un poquito las uñas para meterle la mano al bolsillo al consumidor y que el consumidor se vaya sin el contenido real de lo que está pagando, porque ya lo está pagando. Oye, 30% es mucho, ¿no? O sea, la verdad es que es muy probable que caiga uno ahí. Ahora, déjame preguntarte algo, Sergio. No sé si tú sepas. Había una norma que hace como 3 o 4 años debería de haberse establecido en todas las gasolineras del país. Todas las bombas deberían de tener esto. La norma 05, si no me acuerdo, que es justamente una especie de auditoría digitalizada de la Secretaría de Hacienda para cada una de las bombas. Ellos tendrían el acceso y el control de manera remota para estarle haciendo auditorías a las bombas. ¿Esto se estableció finalmente en función o no? Fíjate que esa parte sería sumamente y de vital importancia preguntárselo directamente a la autoridad. Es decir, como nosotros somos una asociación civil, nosotros pensamos que cabalmente todos los proveedores están cumpliendo con esta norma oficial mexicana. Lo cierto es que no tenemos el dato. Habría que elaborar un escrito de petición para acceder a esa información pública y que la autoridad nos diga, en efecto, vaya, si todos se están cumpliendo y si se ha detectado algún incumplimiento, crisen por parte de alguna gasolinera, ¿verdad? Porque también, pues eso sería lo importante, porque en ocasiones la ley está, la norma oficial mexicana que obliga también a los proveedores, ahí está. Lo cierto es que no siempre todos cumplen a ida. Y esa es la realidad. Muy bien. Pero bueno, vienen también las calidades, porque en ocasiones dicen los proveedores, gasolina de la verde que conocen coloquialmente en el mercado o vaya, o la magna y la otra premium, si mal no recuerdo, creo que así está clasificada, ¿verdad? Que es la roja. Aquí viene la parte importante. Dice el octanaje, pero realmente nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Realmente nos están vendiendo la calidad y el octanaje que están ellos ofertando? Entonces, para saber esta parte, yo creo que sería importantísimo que si algún especialista en la materia, algún laboratorio que se encargue de practicar este tipo de pruebas periciales, pues estaría importante que nosotros le contactáramos para efecto de someter, cuando menos de manera aleatoria, unas cinco gasolineras y cerciorarnos que efectivamente nos están dando el octanaje que estamos pagando y que nos están ofreciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros enviamos a practicar un estudio de esta naturaleza, pues realmente no tenemos la capacidad económica porque no recibimos subsidio de los poderes públicos, Javier. Bueno, pero si la verdad estamos ahora batallando porque nos sirvan litros de al litro, imagínate que eso sería relativamente fácil verificar, te llevas tu litrito de algo, un galón y checas que tenga 3.70 y tantos mililitros, pero checar el octanaje ya implica un estudio químico que no obviamente es muchísimo más complejo, ¿no? Sí, pero sí se puede practicar, Javier. Realmente, inclusive, se me viene ahorita a la mente y pensando en voz alta, ¿por qué no estar en comunicación con el área específica en la Universidad Autónoma de Baja California y que realmente de manera altruista, así como nosotros lo estamos haciendo, vaya, acudamos de manera aleatoria y pues a cinco empresas de diferentes, es decir, de diferente proveedor, porque ya ahorita con la apertura que hay en el mercado para vender combustible, pues ya son diferentes proveedores, diferentes sociedades mercantiles. ¿Y practicar un estudio de este tipo, Aida, ¿por qué no? Porque en ocasiones nosotros hemos tenido conocimiento que hay algunos consumidores y de hecho ellos se adolecen. Vengo saliendo de una estación de combustible y estoy detectando que mi carro está, y disculpa la expresión, cascabeleando. Entonces, ellos llegan a la conclusión de que quizás estaba como mezclado el combustible con agua o con otros componentes químicos que le restan calidad, pero no tenemos la certeza porque no hemos practicado ningún estudio, pero sí se genera esa suspicacia. Claro. Oye, sí, pero es que ya la verdad, ya me voy a salir un poquito del tema de lo de las gasolineras, pero es que ya no entendí qué es lo que está pasando realmente. Precisamente ayer en la noche estaba viendo un video en YouTube de que me enganchó el título, ¿no? Porque decía 10 maneras en las que las empresas y las marcas están abusando de tu dinero, ¿no? De tu confianza. O sea, ya ni siquiera es a la hora de entregar el producto, sino desde los mismos procesos de inyectarla a los animales, de utilizar otras cosas. Entonces, pues así es ya al final, ¿no? O sea, vamos a comprar lo que nos termine convenciendo, pero quién sabe ya, el otro día está escuchando que hacen ya lechuga con plástico, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué estamos, qué está pasando? ¿Qué compramos? Ya no se sabe, ya no podemos tener la certeza de que siquiera nos vayan a vender lo que nos están diciendo y pues, ¿qué hacemos, no? O sea, adaptarnos o nos las aliamos con quién o qué pasó, siembro la lechuga en mi casa, mejor para saber cómo, ¿no? Es todo, yo creo que ya es una mafia por completo. Utilizar bicicleta, ¿no? Utilizar bicicleta, así es. Y quién sabe si la bicicleta es lo que te vendan a veces. Ah. A lo mejor es triciclo, ¿no? Está súper, súper extraño. Suele suceder, Cristian, pero aquí lo importante es, bueno, yo tengo conocimiento que la Procuraduría Federal del Consumidor en las oficinas centrales en la Ciudad de México tienen un laboratorio bastante, vaya, y altamente equipado para practicar continuamente algunos estudios, vaya, de bienes y productos que se generan, pues, a la venta del público consumidor. Pero también, si queremos ir en particular con un producto, pues, la sociedad nos tenemos que organizar para generar ese contrapeso, Javier. Es decir, no dejarle todo a la autoridad, sino que también nosotros contribuir en cierta medida. Pero para nosotros poder contribuir, Cristian, es importante tener o la capacidad económica para realizar y practicar esos estudios o directamente auxiliarnos con alguna institución universitaria que nos auxile, por ejemplo, y coincido contigo, de pronto en el mercado se ofrece un tipo, voy a decir torta porque no quiero decir la marca, una torta de pollo de una marca reconocida a nivel internacional que inicia con ese y entonces dicen, ah, compra tu tortita de pollo determinada cantidad. Pero nos hemos formulado la siguiente pregunta, ¿realmente es pollo? ¿Es pollo genuino? ¿O es algún tipo de componente entre pollo, soya? Porque si no lo venden como pollo, la ley dice que si el proveedor te oferta determinado producto tienen la obligación ellos de respetar la calidad del producto que te están ofertando. Lo cierto es que para irnos ahora sí a vincular todo y llegar a la conclusión de que efectivamente el proveedor está siendo desleal con el público consumidor es los consumidores organizarnos, estar conjuntamente con una institución universitaria para que practiquen los estudios y dependiendo lo que arroje ese resultado de que sabes que no nos están vendiendo la torta esta de esta marca reconocida a nivel mundial y ellos dicen que es de pollo sino que es otra cosa. Entonces, como consecuencia elaborar el escrito correspondiente que lo podemos hacer nosotros, informarle a la autoridad y entonces dejarle el balón en la cancha de la autoridad y estar vigilantes de que realmente la autoridad imponga las sanciones o inclusive las clausuras correspondientes ¿para qué? Para que no nos sigan dando y disculpa la expresión gato por liebre porque nosotros estamos pagando una torta de pollo y lo cierto es que no es pollo genuino. Así de sencillo. No sé si ¿de cuál marca alcanzaron a... Nos dan soya por pollo entonces. Ese es el punto, Javier. Y si nos van a vender una torta de soya vaya con componentes de pollo que no lo hagan saber porque están obligados. Es uno de los principios básicos en las relaciones de consumo que es acceder a la información de los productos y servicios que nos comercializan de manera íntegra. Sergio, como siempre es muy grato y a veces hasta un poco triste platicar contigo porque te das cuenta de que nos dan paliza por todos lados algunos comerciantes abusivos. Nos das tus números de contacto, por favor. Claro que sí, Javier. 688-0987 y nada más para despedirme cuando un consumidor llegue a una estación de gasolina y solicite la cantidad que no se baje del vehículo y vaya al sanitario que se cerciore efectivamente que le están despachando lo que está pidiendo y si va a pagar con tarjeta de débito o de crédito no perder de vista la tarjeta porque ya la mayor parte de las estaciones de combustible tienen el lector la terminal inalámbrica y pueden deslizarla pero hemos sabido que en ocasiones algunos empleados desleales tienen ya sus truncos y disculpa la expresión para clonar la tarjeta entonces que estén muy atentos hemos tenido casos nosotros en Prodeco perfecto Sergio muchísimas gracias como siempre muchísimas gracias nuevamente Sergio Moctezuma con nosotros y bueno vámonos con Xochitl ¿qué nos cuentas amiga?